¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos a una cita más con la selección femenina de fútbol de España. Partido amistoso que servirá para cerrar la temporada y que enfrenta a la selección nacional contra la de Dinamarca. Un equipo, el danés, que es vigente subcampeón europeo. Así que duelo de máximo nivel para cerrar la temporada y continuar con una impresionante racha de partidos ganados. Y sin encajar gol por parte de la selección de Jorge Vilda. Tania Tabanera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Robert. Como dices, es un partido muy importante para España, sobre todo porque se mide al subcampeón, al vigente subcampeón de Europa. Y bueno, en la línea que siempre marca el seleccionador, de seguir creciendo como selección y de mantener esos 430 días sin perder. Además, un dato temprano, Robert, es que nunca hemos ganado a Dinamarca. Así que esperemos que hoy sea el día. Ojalá sea así. Servirá también para preparar la próxima Eurocopa. Una Eurocopa que en su versión masculina está discutando ahora, donde el jugador danés Christian Eriksen está hospitalizado. Ya lo habrán visto en los últimos partidos, en los últimos días, perdón, como, bueno, sufrió un desvanecimiento en el último partido de la selección danesa. Y con ese motivo es por el cual ambos equipos llevan esa camiseta, deseándole una rápida recuperación a Christian Eriksen. Eriksen, vamos con los himnos nacionales. ¡Gracias! 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 Una hora para el himno nacional de España. We will listen to the national anthem of Spain. A continuación, escucharemos el himno nacional de España. ¡Gracias! 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 Va a repetir España escenario de su último partido amistoso. Es el campo de Santo Domingo en Alcorcón, en Madrid, donde España se impuso hace cuatro días a la selección belga por 3-0. La selección danesa viene de ganar 3-2 a Australia. Ese es el 11 de España. Se repite escenario, pero Tania no se repite 11. Hay cambios. Sandra Paños en portería, Ona, Laia, Mapi León, Andrea Pereira, Patrick Higarro, Alexia, Itana Bonmatí, Marta Cardona, Mariona y Ester González. Eso es, quizá lo más destacable de Robert Esvera e Irene Paredes en el banquillo, la capitana. Un cambio que podríamos decir previsible es el de Lola Gallardo por Sandra Paños. Y también el banquillo, una titularidad que nos sorprendió ante el Bélgica, que fue Olga Carmona. Y entran dos laterales nuevas, en este caso Ona y Laia. Y bueno, veremos qué tal esta defensa de cuatro hoy que plantea Jorge Vilda. Caroline Bacher va a ser quien dirige a este encuentro. Contar que en España Leila es baja de la lista de Jorge Vilda porque ha tenido problemas en la rodilla derecha. Así que acumulación de partidos de las futbolistas del FC Barcelona, que también sigue siendo no llamativo, pero sí resaltable su importante presencia y el poco descanso que están teniendo, tanto en la selección como en sus clubes, porque al Barça se le han acumulado muchos, muchos partidos. Sí, eso es. Al final, con todos los partidos aplazados desencadenados con el COVID, sobre todo al haber completado todas las eliminatorias, llegando hasta las finales de todas las competiciones, la carga de partidos de esta temporada, especialmente para el FC Barcelona, está siendo muy elevada. Y vamos ya con el once de Dinamarca. Len Christensen en portería, Vai, Bollet, Balisager y Sebeke forman la línea defensiva con Sofie Junga, Harder y Troelsgar en el centro del terreno de juego, con Manchen, Nadia Nadim y Sofie Svaba, completando el once que Lars Ondegaard pone sobre el campo de Santo Domingo. Bueno, pues yo creo que aquí podemos destacar que Nadim vuelve al once. No estuvo de titular contra Australia, entendemos también por qué el seleccionador prefería competir con la delantera máxima goleadora en este partido. Y bueno, por lo demás es un once que sí que podíamos esperar de las danesas. Bueno, la selección española lo ha dicho, que va a tratar de continuar con esa fantástica e impecable racha de partidos ganados que tiene Jorge Vilda, que va acumulando, ya son nueve consecutivos, no solo ganados, sino sin encajar gol, que también eso es muy, muy importante. Veremos si consigue también mantener esa portería a cero en este encuentro ante la selección danesa. Una selección, lo he dicho, que ha marcado muy buenos resultados dentro de las competiciones de fútbol femenino. Suben las suplentes a la zona de banquillo, Gallardo, Misa, Ivana Maitoroz, Anato Rodá, Nereza Aguirre, Rosa Márquez, Claudia Pina, Tenea, también Alba Redondo, Amayur, que debutó el otro día, Paredes y Carmona. Quedan por debutar dentro de la lista de convocadas que tiene Jorge Vilda y que lo podrían hacer en este partido, Rosa Márquez, Claudia Pina y Anato Rodá. Esas son tres de las futbolistas que podrían sumar minutos con la selección absoluta. Y arranca el partido, es España quien toca el balón atrás. España lo dicho con Sandra Paños en portería, Ona Mapi, Andrea Perea, Laia Alexandri, Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Marta Cardona, Mariona y Ester González. Recordar que Naikari García, Lucía García y Jennifer Hermoso estaban convocadas de inicio por Jorge Vilda para esta doblecita de partidos amistosos. Por lesión se quedaron fuera. Y contar también eso que baja de estos últimos días la futbolista del FC Barcelona, Leila, por problemas en la rodilla derecha. Que parece ser que va a tener que pasar por quirófano, o sea que no es algo de simples molestias. Un problema en Iscali respecto a la anterior convocatoria. Corredera comentaba al seleccionador que no estaba en esta por motivos personales y Tella Villeida por decisión técnica. Aún así como comentabas Robert, son muchas las oportunidades que está dando Jorge Vilda a las más jóvenes. Ya debutó en la anterior Olga Carmona que encima tuvo la titularidad en el partido pasado. Y bueno, veremos si esas tres futbolistas que todavía quedan por debutar disfrutan de ese premio y de lo importante que es debutar con la selección absoluta. Balón largo, sobrepasa tras el bote Amapi que deja correr la bola y llega Andrea Pereira. Colgaba Andrea Pereira un simpático vídeo del entrenamiento de esta semana donde se pegaba un batacazo morrocotudo. Contra dos picas durante el entreno decía que estaba practicando por si había que sacar algún penalti en caso de apuro. Mapi. Y ya vemos un planteamiento yo creo que también esperado de las danesas. Cómo van a tener un bloque medio-bajo. Yo creo que van a dejar que España tenga el balón y sobre todo van a salir al contragolpe. Yo creo que es su mayor fuerte y es un equipo muy rápido y contundente arriba. Veremos si España es capaz de atajar esos contragolpes de Minamarta. Bueno, detalle ya que podemos ir también sacando cambios respecto a los últimos partidos. En los que se queda alternando Jorge Vilda a una defensa con tres integrantes o con cuatro. Ahora mismo arranca el partido España con cuatro. Alexia con el balón en la frontal. Se quedó la pelota un poco atascada cuando quería meter la bola buscando a Esther González. Sona quien hoy está ocupando el lateral izquierdo. Aleixandri por la derecha como centrales. Mapi, León y Andrea Pereira que es quien deja la pelota para la futbolista del Atlético de Madrid. Se quedaba corto el pase, tuvo que incorporarse al interior del terreno de juego. Pereira. Mapi. Pase por el interior. Vuelta al juego sobre banda derecha España. Cardona. Cardona por ahí va a tener complicado avanzar. Se había quedado sin apenas ángulo. Aleixandri vola a la frontal. Aitana devuelve el balón un poquito más atrás. Andrea. Está España metida en el último tercio de campo. Invadiendo totalmente el terreno de juego que corresponde a Dinamarca. Sí, el juego de posesión yo creo que de España en este caso está ahogando un poquito a la selección de Dinamarca. Además ellas son muy generosas en las ayudas y siempre aglutinan muchas jugadoras. Alexia. El disparo a las manos de Elaine Christensen. Primer disparo a puerta. Y me temo que ese va a tener que ser un recurso habitual si el partido termina o sigue con esta dinámica. Que España termine golpeando desde fuera porque puedo prever que quizá es complicado filtrar en esa línea defensiva dentro del área de las danesas. Recuperando España en campo danés Andrea Pereira que sigue avanzando. Que ve como la de Can continuar con la pelota. En la segunda intentona ya sí que consigue hacer llegar la pelota a la banda derecha donde estaba Cardona. Devuelve el balón atrás a Aleixandri sobre Mapi. Y comentábamos al principio Robert que nunca habíamos ganado a Dinamarca. Pero no nos olvidemos que el último partido que jugamos contra ellas es en 2013. Que empatamos además. Y es que desde 2013 España ha tenido un cambio brutal. Hasta entonces solo se había casificado un gran torneo. Ya lleva cinco consecutivos. Por lo que podemos decir es que no tenemos nada que ver con la selección que éramos en 2013. Por lo tanto hoy se prevé algo distinto. Nadia Nadim es quien recuperó la pelota. Abre sobre banda derecha. Trata de avanzar Harder. La jugadora del Chelsea que no consigue superar la marca. Tiene que devolver el balón atrás. España que aborta esa intentona de ataque por banda de Dinamarca. Primera intentona de construcción por parte de la selección danesa. Trollesgar. Bola atrás. Ester González que ve claro que la presión puede sacar algo de rédito. Primero presiona a Bouget que deja a Christensen. Sí, quiso tapar yo creo que esa vuelta ¿no? Ester no la ha salido bien porque encontraron a una portera, encontraron a Christensen. Y al final ha conseguido Dinamarca salvar un poco la presión de España. Estuvo voluntariosa Ester pero necesitaba algo más de compañía también para que... Sin duda. ...esa presión tuviese algo de éxito. Mappi con Patrick Guijarro. Levanta la cabeza Guijarro. De nuevo España lo intenta sobre banda derecha. Balón para Cardona. Recoge Cardona. Se ha marchado Desbaba. El balón largo para Ester Christensen que sale pero la atrapa. En dos tiempos. Se lamenta Ester. No contaba tampoco probablemente la delantera del Levante con que la guardameta de la selección danesa no fuese a atrapar un balón que se antojaba sencillo para ser blocado. Sí, la verdad es que era un balón bastante fácil en ese sentido para no haberlo tenido que atrapar en dos tiempos. Yo creo que por eso Ester no está rápida en esa segunda oportunidad que le da Christensen. Troelsgaard para Fai. Harder. Troelsgaard más atrás. Roger. Svaba. Cierra a Alessandri. Svaba que se enreda con Alessandri. Bracean ambas y la colegiada ha visto. Yo creo que la maniobra por parte de Laia Alessandri que ha sido poca discreta en el aspecto de blocar la carrera de su rival y ha sacionado a la falta. Sí, yo creo que ahí sabe que va a ser desbordada y se interpone en su trayectoria. Stimbali Sager. Ahora Ben Welkom. Se abre España en la primera línea de presión. Permite a la futbolista nórdica pegar ese balón largo que llega manso hasta las manos de Sandra Paños. En el anterior partido fue Lola Gallardo. quien ocupó la portería española. Sandströelgaard que regresaba a la posición de presión. España que jugó atrás. Andrea Pereira que deja la pelota. Mapi León. Se reserva en el esfuerzo a la hora de escorbar el inicio del juego de España a la selección danesa. Para tratar de salir a la contra. Tiene muchos metros por delante el conjunto de Lars Sondegar como para que genere en peligro de forma inmediata. Recupera a Ariona pero no consigue avanzar. Sale balón rebotado. Le cae a Alexandri. Alexandri para Patrick Guijarro. Y esta de nuevo con Andrea Pereira sobre Mapi León. Bola para Alexia. Curioso un diálogo que conseguíamos escuchar en el túnel de vestuarios antes de comenzar el partido. Antes de entrar en la señal en vamos. Como una de las árbitras asistentes se deshacían elogios con Alexia. Pero a Quincinella la comentaba eso. Que hacía cinco años por lo menos que no volvían a coincidir en el mismo partido oficial. Aitana Bomatí sale rápido. La futbolista del Barça sigue avanzando. Balón de nuevo sobre la derecha. Pelota para Cardona. Esperando atrás a Alexandri. Cardona que amaga de primeras. Tira de segundas. Gana línea de fondo. Intentaba el autopase. Terminó perdiendo la pelota. Katrin Fai que avanza por banda izquierda. Amagó con pegar en largo. Juega atrás. La presión de España. Insistente. Ester González ahora sí que consigue hacer pupa. Recuperando el balón. Y defendiéndolo sobre la línea de fondo. Segundo córner para España. Aquí es donde va a sufrir mucho Dinamarca. Yo creo que España plantea muy bien esa presión arriba. Además Ester la está orientando bien hacia banda. Y aquí es donde España puede sacar petróleo. Sobre todo porque si consigues recuperar en último tercio de campo. Al final eres mucho más agresivo. Y Dinamarca sobre todo le quitas esa oportunidad de buscarte a la espalda de la línea defensiva. Tremendamente peleó en Ester González. Antes ya lo vimos contra la guardameta. Ahora en esta ocasión acaba de sacar este premio. Este saque de esquina para España. El primer palo que va el balón. La pelota no termina siendo rematada. Va a despejar en largo Dinamarca. Recupera la pelota. Mariona Caldentein. Bola a la frontal. Ona. Ona Batlle. Su intento de cambio de juego sobre banda izquierda se quedó demasiado bajo. Fácil para ser cortado por parte de Dinamarca. Está dejando jugar bastante Caroline Baker. La colegiada está permitiendo bastante contacto. Cardona. Alexia que se mete dentro del área. Gana línea de fondo. Tira el recorte. Se frena. Temeros a la defensora danesa de entrar en el contacto con la capitana de España. Aitana. Bola atrás. Patrick Guijarro. Armar la pierna. Para arriba Patrick Guijarro buscando con la prueba Christensen. Y nueve minutos diez casi bastante largos para Dinamarca. Volvemos a ver un disparo desde fuera del área de España. En este caso de Patrick Guijarro. Lo bueno que tenemos yo creo que es principalmente eso Robert. Que tenemos jugadoras tanto que pueden entrar a línea de fondo. Entrar por segundo palo. Disparar desde fuera. Son habilidosos en el regate. Y esa versatilidad que está teniendo la selección española. Sobre todo en este último año. Es el que te desatasca este tipo de partidos. Katrin Vey. La lateral que pega el balón largo. La carrera de Sofía Svaba. Se incorpora por banda izquierda. Va a intentar llegar la pelota a punto de remate. No. Bola atrás desde la frontal. Trata de armar el trozga en la pierna. Y necesitaba ser bastante más rápida para haber conseguido conectar el disparo. Porque apareció Mariona recuperando el balón. Que juega con Cardona. Está con Aitana. De nuevo Mariona. Y bola atrás. A Aleixandri. Una valle. Mapi. Alexia. Mapi. Y ese grito ha indicado lo que ha pasado. Que la trayectoria de la pelota no era la que ella tenía en mente. Es una de las últimas ocasiones. De hecho es el disparo de Patrick Guijarro. Que se marchaba arriba. Tampoco por mucho. Patrick Guijarro. Aitana Bomatiz. Ha dado la vuelta de nuevo rápido. Eléctrica para abrir sobre banda derecha Cardona. Que tira un primer recorte. El segundo no. Ahí de momento la está consiguiendo tampar. Bien va el que se resbala. Se lamenta que en la salida ha fracasado el dar más recorrido a la pelota. Sí. Yo creo que se lamenta también porque sabe que son las únicas oportunidades. Quizá que pueden tener más claras. Llega bien Ona. Salva la pelota. El bote estuvo a punto de traicionar a la futbolista del Manchester United. Y quien se vuelve a liar sacando la pelota es Dinamarca. Parecía sencillo el pase sobre Madsen. Como se siga pegando a su portería la selección danesa. Van a estar metidas todas dentro del área. Porque han cedido todo el campo a España. Ona. No hay falta a la colegiada. Lo dicho. Está permitiendo seguir. No está sancionando ese tipo de contactos en el partido. Está dejando bastante margen. La conta de Dinamarca ahora puede llegar a buen término. Llega la pelota por banda derecha. Da tiempo para pensar. Y el balón que cruza por delante de Sandra Paños. No llegó. Esbaba a rematar. Recoge la pelota pernil Harder. En estas situaciones. Son las que hemos comentado. Hemos visto. No solo lo rápidas que son. Porque veíamos a Harder incorporarse a una velocidad espectacular. Sino también. Lo claro que tienen los movimientos. Lo claro que tienen los movimientos. En situaciones de contragolpe. Está claro que tenían muy clara la posición de Nadine. Dónde ha terminado cayendo ella. Y cómo entran dos futbolistas. A rematar ese balón lateral. No hay fuera de juego en ese cambio largo sobre Nadia Nadine. La conducción de Harder para traer hacia el lado izquierdo del campo. Buscando luego a Nadine en el lado derecho. España es donde tiene que poner el foco sobre todo para cortar ese contragolpe en campo danés. Marta Cardona. Balón tenso hacia el segundo palo. No llega a Ester. La pelota sale rebotada. Cae cerquita de la frontal. Patrick Harro recoge la bola. Se la deja a Alexia. Alexia entre líneas. Juega con Aitana. Balón cortado. Ester González se llevó un pequeño toque en la pierna. Y no consiguió controlar la pelota que ahora tiene Sofía Svaba. Vey. Que vuelve a resbalarse. Katrin Vey. No sé yo si no es que ha elegido especialmente mal el tipo de taco que lleva hoy. Porque ya lleva varios resbalones. En zona sobre todo peligrosa para su equipo. Svaba que se recupera del último derribo. Ona. Alexia. Patrin. Prácticamente todas las jugadoras excepto Nadine por detrás de balón. Aitana que ve hueco. El balón que sale rebotado. Pero terminó manteniendo la trayectoria que había presupuesto Christensen. Matzen y atrapa sin apenas tener que moverse del sitio la guardameta de Dinamarca. Cuando venga Julián. Va y jugó por el centro con Harder. Harder atrás. Junga. Alistager. Largo para Matzen. Se incorpora a Nadia Nadine esperando el balón de Matzen. Toca a Patry Pereira. Sale larga la bola. Esvaba que tratará de frenar el balón y de hecho lo consigue. De espaldas al área. Se ve encimada por la Yalexandri. Que insiste en la marca. Esvaba que se marcha por la línea de fondo. Lleva tensión en el centro. Pero no lleva dirección. Como para encontrar nadie. Que en remate. Se ve que juega atrás. Alistager. Descolgada arriba en tareas de presión. Ester no encuentra una segunda línea que acompañe su esfuerzo. Balón largo. En principio se marcha por la línea de fondo. Ona que no lo ve del todo claro. Y sus motivos tenía porque llegaba como un auténtico cohete. Para tratar de alcanzar la pelota Matzen. Que ha atropellado a la X del Levante. Guijarro. Pereira. Aleixandri. Devuelve a Pereira. Mapi. Con Ona. De nuevo Mapi. Bernier Haller. Que decide la capitana danesa salir un poquito de esa zona de confort en la cual se había metido. Para evitar que España siguiese tocando y tocando entre las dos centrales. Mariona. Encara a Matzen. Consigue meterle el pie Matzen. La pelota que le llega a Ona. Ona que sigue avanzando. Pica la pelota buscando a Cardona. Recoge dentro del área. Bueno. El control de la del Real Madrid. La bola dentro del área. La pared con Aitana. Bomati. Atrás Cardona. Una bola a la frontal. Y arriba el disparo. Buena jugada de España. Sobre todo porque entras en segunda línea prácticamente. Solo en este caso Ona no consigue impactar bien con el balón. Y se le va demasiado alto ese remate. Pero sí que vemos como España al final va a terminar encontrando o parece que va a encontrar huecos moviendo bastante a la defensa danesa. Porque ha tenido que ser como comentaba Robert Harder quien diese un poquito ese pasito hacia adelante para presionar a la defensa de España con balón. Porque están completamente volcadas sobre su portería. Estaba casi más bien una sensación de por un poco de orgullo ¿no? De simplemente salir a hacer algún ejercicio de incomodar el intercambio de pases que estaba produciendo en la línea defensiva española. Eso es porque al final vemos como hay movimientos de basculación entre todas pero no hay situaciones de robar directamente el balón de ninguna de las danesas. Y Dinamarca que no nos olvidemos que puede ser rival de España en esta Eurocopa que se está preparando ahora mismo en julio del año que viene. Y que se clasifica ganando a Italia en su casa. Una selección la italiana que llevaba cinco años sin perder en casa. Es decir, es una selección que es un rival a batir. Y que al final en el ranking también hay una pelea intensa en dos o dos selecciones la española de Dinamarca que están muy parejas. Es Mariona, el balón, nada, se marchó directamente fuera. No entró ninguna compañera a buscar al remate a esa parte del terreno de juego. Así que Len Kristensen opta por sacar en corto. Ahí tiene la selección femenina de Dinamarca. Combatí para Cardona. Amaga Cardona a punto de tirar al suelo. El centro de Alessandri, Kristensen, que se le va atrapando el balón sin problemas. Y llamativo, ¿no? El planteamiento de salir desde portería en corto cuando está el balón en juego. La verdad, bueno, volvemos a verlo aquí. Tiene muchas dificultades para avanzar. Vemos que en armonismo prefiere que golpee la central, pero lo que está claro es que España le robó el balón a Dinamarca en la acción anterior. Pues Kristensen, que se complica la presión por parte de Cardona. Es buena la pelota que nos sale del área. Ahora sí ya lo hace por parte de Dinamarca. Este ejercicio de sacar la pelota tocada desde tan atrás, la verdad es que no le ha producido ningún beneficio hasta el momento a Dinamarca. Que jarró arriba de nuevo. Y además es una selección que ya contra Australia la semana pasada recibe dos goles en los últimos minutos. Y va 3-0 durante gran parte del partido porque es capaz de marcar muy pronto en la primera mitad. Y en la segunda mitad ve como casi Australia le consigue remontar el partido. Bueno, 3 de los 2 goles que mete Dinamarca son en propia puerta de Australia. Eso es. Sí, incluso uno de ellos es un error. El otro es un error flagrante de la portera australiana. Mappi. Ona. Nadia Nadim que echa un vistazo a su alrededor y ve que tampoco había nadie con indicación. De acompañarla en la presión hasta que ahora ha aparecido Harder. Vuelve a ser, ¿no? Harder, la capitana, yo creo la que le está pidiendo un poco de carácter. Quizá es lo que decía Robert, ¿no? Más de orgullo y de tirar de carácter, aunque el planteamiento sea un bloque bajo, por lo menos ser agresivo. Sin esas acciones que tengas cerca de tu zona de influencia. Sí, alternan, sí, subiendo Harder y Madsen un poquito a la hora de presionar. Pero está ahí, sin tampoco arriesgar más de la cuenta. Devolución de Cardona, sale largo el balón al centro del terreno de juego. Guijarro que ve una mínima oportunidad para que Mariona entre por banda izquierda y lo hace. Alexia Amaga de primeras, no dispara, lo hace de segundas. Ya cerró la posibilidad de que pasase la pelota Balisager. Guijarro, Guijarro, ahora por bajo. Bota el balón dentro del área, pequeña, sale fuera. Se le fueron arriba los dos últimos disparos, ahora trató de meter la bola más abajo. Sí, buscaba además ajustarla al palo. Estas son las acciones que va a tener que buscar España, sin duda, para intentar hacer daño a Christensen. Toca de cabeza, Troelsgar. Balisager para Christensen, la presión de Cardona. Obliga a tocar rápido a la guardameta danesa que ha jugado con Fai. Katrin Fai, al interior del terreno de juego, Troelsgar. Alexia. Aitana. Se replega la línea danesa, siguen dejando metros Aitana. Avanzaba de cara a portería. Cardona, tensa la bola, queda suelta dentro del área. Cardona de nuevo, no dispara, bola atrás, bola a la frontal. Alexia que recoge la pelota. Por ahí lo tiene complicado, tendrá que volver a empezar a construir España. No, vuelve a meter zona de ataque. Mariona. Balón a córner. Se ve que... Es quien tocó rápido con la pierna izquierda, impidiendo que siguiese progresando Mariona Caldente. Llegamos al ecuador de esta primera parte. Creo que igual en breve la colegiada puede decidir aplicar la pausa de hidratación. A ver si espera que termine esta jugada. Le pega Mariona, va al primer palo, la bola que parecía quedar suelta. Finalmente un despeje en largo. Hace llegar la pelota a la posición de Cardona. Andrea Pereira. Cae la pelota dentro del área. No hay rematadora. Sale el balón rebotado. Ahí fuera de juego. Sí, a lo mejor quizá este es el momento para realizar la pausa. Parece que van a continuar. Sí. La verdad es que en cuanto a temperatura está muy similar a la del partido que se disputó el jueves contra Bélgica. Nadim, aburrida de no tocar balón en la zona de ataque, ha decidido bajar a pelear la pelota un poco dentro de su terreno de juego. Simón Foy. Valisaguer. Deja Valisaguer para Sebeke. Está atrás sobre Christensen. Christensen que vuelve a ponerle algo de emoción a la devolución sobre sus compañeras. Simón Foy. Stine Valisaguer juega al interior. Sophie Junga. Piden que cambie el juego. Pernil Harder. La jugadora que tiene más calidad de esta selección danesa sigue Harder, sigue la capitana. Pero el pase fue interceptado por la otra capitana que está en el terreno de juego, por Alexia, que se lleva un tantarantán de Nadia Nadim. Y la mirada de Alexia sobre la colegiada fue clara. En plan de decir, igual está bien permitir un nivel alto de contacto, pero esto ha sido falta. Eso es. Svaba. Valisaguer, Madsen. Se queda el balón a mitad de camino. Por ahí vio todas las intenciones MAPI de que esa pelota se fuese a quedar muerta en tierra de nadie. Patri. Andrea. Para Laia Alexandri. Laia. Guijarro. MAPI. Vemos a Mariana, ¿no? Como hacía yo creo que un gesto indicando también a Ona que ocupase esa altura en el carril izquierdo. Al final Mariana es una jugadora que le permite a la lateral tener mucha profundidad siempre. Porque siempre va a tener acciones más hacia el interior del terreno de juego. ¡Uy! Vaya caño se acaba de llegar Madsen a cargo de Alexia. El disparo por alto. Fuera de Bonmatí la bola que... Bueno, la toca con el pie. Christensen apoyándose en una compañera. De momento me deja ciertas dudas las decisiones que tiene la guardameta danés a la hora de intervenir. Con balones. Y ya me da lo mismo ya sea por alto que por bajo. Siempre abre la puerta a la sorpresa. Vaya caño se ha llevado Madsen. Sí, yo creo que Alexia ha dejado ahí un gesto de calidad brutal, ¿no? Y bueno, aplaudido por el público también. Entonces, Garnadim largo el balón. Paños que atrapa. Aquí lo tenemos. Sí, llegaba más muy forzada en la presión y Alexia, que tiene una capacidad brutal para entender el juego, ha visto que era un gesto sencillo de ejecutar en ese momento y encima muy vistoso. Es Mariona quien tiene la pelota ahora. Vuelve a dar esos pasos atrás Dinamarca. Andrea. Pereira con Guijarro. Ona parece que gana altura. Esto es lo que estaba pidiendo Mariona justo en la acción anterior. Pues mete a la pelota buscando a Esther. Se quedó a mitad del camino también de poderse convertir en un pase buscando a Alexia. Bola larga, es Bava, que recorta sobre la presión de Cardona, que deja el balón sobre Valle. Valle que se enfada. No tengo muy claro si con Cardona en este caso o con la colegiada. Bueno, pues ahora sí llega el momento de la pausa de hidratación. Se va quedando con Simón Boy, que según ha parado el juego la colegiada, de hecho ahora la están atendiendo a la central de Dinamarca porque se ha ido al césped en cuanto ha pitado la colegiada que se paraba el juego. Pues si ya la están poniendo hielo. Sí, hielo y vendaje. Pues yo que blanco y en botella. La pausa de hidratación va a ser un minuto, minuto y medio. Para eso no haces todo esto, ¿no? Sí. Así que es bastante previsible que estemos a punto de ver el primer cambio en el partido y sea en la selección danesa. Mientras tanto Jorge Vilda dando diferentes indicaciones. Parece que sobre todo dirigiéndose hacia Ester. Alessandri, protagonista ahora mismo de las imágenes, la lateral derecha hoy de la selección española. Y ahí está, calentando pues... Estas danesas al principio a la espera de ver qué sucede, ¿no? Si Simón Boy va a seguir o no. A ver si... No sé si igual en esta jugada podemos apreciar dónde se puede haber hecho daño. Y está el momento que pitan esta pausa de hidratación y cómo efectivamente enseguida se echa al césped. Pues veremos a ver si... Pues ya está el cambio, ahí está. Pues se marcha Luna Ghevitz, futbolista del Hackens, quien entra. Vamos a ver si supone algún cambio. Ahora mismo dialogando con Katedin Fai. Ghevitz seguiría ocupando la posición de central por la parte izquierda. Sí, yo creo que ha sido un cambio posición por posición. Es cierto que Ghevitz jugó el partido pasado de central derecho, pero parece que hoy va a desempeñar su papel en el perfil izquierdo. Aquí es donde se puede haber hecho daño... Si no voy... Puede ser. Puede ser un golpe, ¿no? En el cuadriceps. Con Matik, Ghevitz que ya tiene que entrar en disputa. Según acaba de entrar al terreno de juego, Cardona, el balón al segundo palo. ¡Va largo! Y Ester que toca con la cabeza, pero no consigue cambiar la dirección de la pelota que se ha perdido por la línea de fondo. Está pidiendo Ester el centro de primeras. Sí, sobre todo para evitar la colocación y que se fijen marcas en el área. Al final las danesas en ese sentido, al acumular tanta gente, les das yo creo que un poco de ventaja si no cuelgas de primeras. Matzen, es quien cubre la pelota, Harder, quien devuelve el balón atrás, esta es Katerin Fai. Harder, que va ahí también, ha pensado en echar un cable a su compañera, la ha pillado totalmente de espaldas el pase. Guijarro, Andrea, toca Pereira para Mappi. Mappi que tiene a la izquierda totalmente abierta a Ona Batzi. Es con quien juega. Esta se la devuelve a Alexia. Mariona, sigue Mariona, sigue Mariona, parecía que iba a sacar el disparo. Mariona vuelve a recibir la pelota tras el rechazo sobre la futbolista danesa, Cardona. Vuelve a tirar el 1 contra 1 contra Bay. Cardona que vuelve a caracolear, tira al centro y otro córner más. En el partido contra Bélgica, España tuvo muchas jugadas a balón parado, muchos saques de esquina, pero ninguno de ellos consiguió realmente hacer daño al rival. Estaba esa duda si era un campo a trabajar para, bueno, optimizar más este tipo de jugadas. Vamos a ver si en este partido lo consigue España. Va hacia el primer palo, entra Ester, golpea la pelota sobre Balizsaker. De nuevo saque de esquina, cuarto para España. Alexia ahora cambia la estrategia a España. Metió la pelota dentro del área, la bola para Andrea. Andrea Pérez con Mariona. Alexia que estaba regresando de sacar de esquina, estaba metida en fuera de juego, de ahí que no pudiese ser tan inmediato el pase. Sí, Matz también leyó a la percepción la intención de Mariona. Aleixandri con Mariona. Patry. Mapi. Andrea Pereira. Guijarro de nuevo. ¡Vamos! Mapi, que se apoya en Ona. Sale rapidona de un callejón al cual le quería meter la futbolista danesa. El centro se ha atrapado por Lynn Christensen. Y sigue Dinamarca proponiendo salir en corto. Sin tampoco realmente ver que les esté produciendo nada, más allá de sustos. Ocasiones de peligro, sí. Ester corre a la presión, siguiendo a Vai. Vai que juega con un Christensen, Christensen de nuevo con Vai. España que ha adelantado la línea de presión. Recupera Bonmatí, bola atrás. Iba hacia el punto de penalti y se ha rechazado el balón. Cardona para Alexia. Se le cierran las opciones de disparar a Alexia. Hay muchas futbolistas danesas por delante. Trata de sacar la pelota jugada. Dinamarca, Harder que se hace fuerte. Usa su cuerpo para sacarse de encima. Mariona que seguía insistiendo en la presión. Nadia Nadim. Y Harder que saca petróleo. Podríamos decir Robert de cación. Porque son balones divididos, son balones con mucha presión. Y ella consigue aún así mantener la posición para Dinamarca. Si es cierto que luego se encuentra realmente sola. Y justo ahora coincidió también que Nadim estaba, bueno, también volcada en acciones defensivas. Y ni siquiera pudo encontrar la espalda de la defensa. Fíjate, Nadim, ¿dónde está apareciendo ahora? Recibió la pelota de Gevitz. Juega atrás, Balizsaker. Sí, yo creo que Nadim lleva tantos minutos sin entrar en contacto con el balón. En minutos, no tiene minutos de calidad con el balón además. Que ya se está viendo casi obligada, ¿no? A ayudar a sus compañeras y bajar prácticamente a línea defensiva. A sacar el balón jugado. La jugada con este nuevo lío en el que se metió la selección danesa. La recuperación de Aitana Bomati, la bola atrás. No terminó de finalizar jugada España. Toca Mappi de cabeza, el balón que bota dentro del área parece rápida. Sandra Paños. Guijarro. Largo el juego. Intenta sorprender ahora que tiene metros a la espalda Dinamarca. Pero le ha faltado precisión a ese balón. Ester no ha podido entrar en contacto con la pelota. Bilda de pie, siguiendo el transcurso de esta primera parte a la que le quedan 10 minutos más el añadido. Balisager, Lenkristensen, no, le va a llegar a Gevitz primero. Parecía que iba a ser la guardameta quien recibiese la pelota. Finalmente es Gevitz, la futbolista que ha tenido que entrar al sustituyendo a Foy. Hace apenas 6 minutos. Harder. Se ve que Balisager... Bueno. Yo creo que pierde totalmente la perspectiva de donde está su compañera. Porque más ahí dar un pase atrás... Realmente peligroso. Hay algunos momentos en los cuales la selección danesa desconcierta un poco. Patrick Guijarro. A Etana. Aleixandri. Se incorpora por la banda derecha de la futbolista del Atlético de Madrid. Deja la pelota todavía más a la derecha donde está Cardona. Recoge Cardona. Se va al interior. Se mete dentro del área. Cardona no saca el disparo de primeras. Bombatí de nuevo para Aleixandri. Aleixandri para Guijarro que centra balón raso. Sale rebotado. Sale a la frontal. Aparece Mappi cometiendo faltas sobre Harder. Tal y como está pitando hoy la colegiada. Más que por el contacto con las piernas es por haberse apoyado con el brazo. Harder futbolista del Chelsea. Se adelanta Mappi ahora recuperando la pelota sin cometer falta. A Etana con Ona. Ahora sí, con Ona. Queda Mariona quien había recibido la pelota antes. Batye para Mariona Caldentei. Amaga Mariona. A punto de tirar por el suelo a Trollesgar. Y la pelota. Ha habido momento de duda por parte de las danesas. Parecía que se había marchado por la línea de fondo. Sí, además lo parecía claramente. Finalmente Yunga ha despejado a saque de banda. Mariona. Empuja Mariona con el cuerpo, con esa finta. Obligando a echar varios pasos atrás a Sebeke. Se protege a la perfección el balón. Una nueva oportunidad para ver un... No sé si intento de sacar en corto por parte de Dinamarca. Sí parece, sí el planteamiento parece claro. Y está la jugada y sí, sí se va. Sí, sí se va claramente, sí. Yunga no consigue sacar la pelota de Dinamarca. Recupera a España, a Alexia, a Aitana. Aitana Bonmatí. Pisa balón dentro del área, deja para Alexandri. No centra, juega atrás. Deja la pelota para Alexia. Levanta la cabeza a Alexia. Estaba pidiendo la pelota Mariona hacia allá. Va Esther que recoge la bola con el pecho. Se frena de espaldas a portería. Juega atrás. Aparece Bonmatí, toca a España. Balón para Cardona. Cardona para Alexia. Que centra el balón buscando de nuevo a Esther. Atrapó Christensen. Sí, la pena es que Esther justo recibe ese control con el pecho. La deja completamente de espaldas a portería. No hay, por supuesto, fuera de juego. Pero aquí vemos como en el control la deja sin opciones de disparo a portería. Y luego también destacar la rapidez con la que repliegan las jugadoras danesas. Está claro que su planteamiento es principalmente defensivo. Pero luego hay que llevarlo a cabo. Ahora se mete en modo ataque Nadia Nadim por Tomapi. Aparece a tres Junga. Tampoco consigue conectar Junga con Madsen. Así que balón para España. Pereira. Aleixandri. Sofía Svaba que tan rápido ha hecho el amago de ir a presionar como de recuperar la posición en su terreno de juego. Sí. No ha insistido lo más mínimo. Sí, yo creo que aquí las únicas que se les permite un poquito más de libertad es a Nadine y a Harder. El resto bloque bajo. Muy juntitas. Y vemos ahí Svaba como sale desde una zona bastante interior a presionar a Gaya. La pelea recortante en la llegada de Nadia Nadim. Mappi le pide a Ona que meta metros por delante, que tenía ahí espacio para meter ese pase en profundidad. Bajem. Guijarro. Mariona. Patry. Cardona que deja de cabeza. Ester que pelea la pelota. Termina despejando la pelota. Gewitz le cae sobre Harder. Harder atrás. Troelsgar. Un poquito más largo el balón para Madsen. Nadim. Control de Nadim. No es bueno. Alexa que llega rápida. Recupera para España. Recupere. Construye. Bombatí. Aleixandri. Perseguida por Svaba. Sigue Aleixandri. Mete la bola a la media luna. Cruza el balón de lado a lado del área. Persigue la pelota Ester González. No consigue llegar al balón. Nadim que vuelve a aparecer ya metida dentro de esa primera línea defensiva. Y arriba no tiene a nadie en el campo español Dinamarca. Puede que viniese del fuera de juego Ester. Efectivamente. Venía del fuera de juego Ester. De ahí que la colegiada pare el juego. Pues realmente poco. Tampoco Gewitz ha estado muy eléctrica a la hora de salir. Y dejar de una forma clara la delantera española en fuera de juego. ¡Viva! 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 Madsen que jugó atrás y todavía mucho más atrás. Troelsgar. Christensen. Katrin Vaj. Toca con Harder. Perdón, es Vava. Es quien está ocupando esta posición. Harder se ha terminado marchando a ocupar la posición que estaba ocupando Nadim. Vaj que pierde la pelota. Ester que estaba en fuera de juego. Pero aunque no hay motivo para evitar el fuera de juego. Sino que es la falta de Patrick. Sí, la había inhabilitado antes. Bueno, carga por detrás, ¿no? Y ahí la golejada entiende que es falta. Y ahí la golejada entiende que es falta. Patrin. Patrin. Ona. Ona Vajek que juega con Mappi León. Está con Andrea Pereira. Y si Andrea Pereira termina de completar el pase sería sobre... Arriba sobre Mariona. Termina de llegar la pelota. Está bueno el control de Mariona ante un balón que le caía muy... A mitad de camino entre las rodillas y los pies. Un ejercicio de control por parte de la futbolista del Barça. Patrin. Nadine Persión a la centrocampista española. Ona. A Alexia. Patrin. Recorta a Patrin. Se quita encima Harder. Devuelve la pelota a Alexia. Alexia Putellas que quería filtrar la pelota buscando a Cardona. No lo consiguió. Sale la bola rebotada. Le cayó a Alexandri. De nuevo a Alexia. Pisa a Alexia. Ahora sí. En cuenta a Bonmaty. Gira rápido. Cardona. Arriba de nuevo el disparo. Y otro gesto de calidad que nos deja Cardona. Y ha intervenido. Es cierto que relativamente poco durante el partido. Y es importante sobre todo también sorprender con las bandas. Aunque sea sobre todo con situaciones estas de conducciones hacia adentro. Porque si no la defensa de Dinamarca es tan compacta que es imposible encontrar los huecos. Rápido consigue manejarse. Actualmente Marta Cardona con los dos pies. Muy, muy hábil con los pies, sí. Alexia. Ester pidiendo la pelota. Alexia que aguanta un poquito. Tira. Bueno, que intentaba ser un centro entre las piernas de Badis Sager. Pero que se quedó frenado. Tras golpear en las extremidades de la futbolista danesa. Amaga va a consagrar el disparo Patri. Lo hace de segundas. Golpea la bola en Ghevitz. Llega con ventaja Alessandri. Amaga pasándolo por encima de la pelota. Juega con Aitana. Yunga presionaba a Aitana. Esta jugó atrás. Patrick Guijarro. El balón que hace una trayectoria un tanto extraña. Pero que no consigue engañar a Christensen. Que atrapa el balón cuando se cumple el minuto 45. Y se añadirán dos a la primera parte. Complicado. Quizá encontrar peligro o generar peligro a Christensen. Pues espérate a ver. Ester González recogió ese balón que salió rechazado. Se apoya en Alexia. Alexia para Aitana. Aitana. Probablemente con el disparo más defectuoso que ha ejecutado España en esta primera parte. Porque salió muy mordido el balón tras el disparo. Pero hizo todos los extraños posibles para irse alejando de Lee Christensen. Y España consigue adelantarse antes de llegar al descanso. La cara de Aitana creo que me da la razón en saber que esa pelota ha entrado más o menos que llorando. Eso es. Le faltaba toda la potencia que le puede faltar a un balón que va directo a portería. Es cierto que va muy ajustado al palo. Christensen se tira. Pero yo no sé si pierde la referencia de que está quizá bastante adelantada. Porque es completamente extraño que a una portería de estas características le entre un balón que como dice Robert entraba llorando. Pues consigue adelantarse España. Ya contra Bélgica marcó la selección española antes de llegar al descanso. Sí, yo creo que es un gol importante porque limpia un poco las sensaciones de que a pesar de haber llevado el peso del partido. España no ha tenido ocasiones de gol muy muy claras. O no ha comprometido a Christensen en una manera muy evidente. Entonces por lo menos te llevas el premio al trabajo de la primera mitad. Y sobre todo cambias un poco las sensaciones. Sale Christensen, despeja la pelota, saque de banda. Una larga incorporación por parte de Ona. Y la nueva toma del gol de Aitana Von Matin. El gesto de Aitana. Después estaba ese gesto de bueno, entre otras. Pero sobre todo el primer momento es de... Includirás. Sí, bueno, no. Pero también como de alivio. Es decir, bueno, lo que tú estabas diciendo, Tania. España se va al descanso por delante en el marcador. Que era una situación que parecía que necesitaba concretarse, ¿no? En el marcador del dominio de España. 1-0, minuto 46. Aitana Von Matin. ¿Qué más de esta primera parte, Tania? Pues que España tiene que encontrar mucho más peligro cara al gol. Está muy bien ser superior en el partido. Pero sin duda yo creo que la selección española tiene que empezar a encontrarse con situaciones de peligro arriba. Tendrá que ofrecer otra cara también diferente a Dinamarca. Y eso abrirá un partido distinto para los segundos 45 minutos. Regresamos antes de que arranque esa segunda parte. Saludos. Se va terminando el tiempo de descanso en este partido amistoso que enfrenta España contra Dinamarca. Por delante se ha ido a los vestuarios. La selección de Jorge Vilda gracias al gol de Aitana Von Matin en el tiempo extra. De la primera parte, calentando futbolistas del conjunto español, presumiblemente habrá cambios para la segunda parte. Y tiempo para también repasar un poquito de actualidad del fútbol femenino. Porque Tania Tabanera, buenas noticias de una noticia, no por esperada, deja de ser menos buena. Ya se ha confirmado que el fútbol femenino toma estatus de deporte profesional en España. Sí, yo creo que es la noticia, ¿no, Robert? El año pasado la noticia era la firma del convenio colectivo. Este año la noticia es la profesionalización de la competición. Y es un paso más, sobre todo, de cara a la igualdad. Y es un paso que se merecen las futbolistas. Porque, sin duda, ellas ya son profesionales. Son diferentes pasos, diferentes trámites que se tienen que ir cumpliendo. Este es el gol que mantiene a España por delante en el marcador. Gol de Aitana Von Matin. Era el minuto 46. Está claro que no va a estar entre sus 200 mejores disparos de Aitana Von Matin. Salió un poco mordido el balón. Ese gesto de la cara lo deja claro. Bueno, pues entrar ha entrado. Pero, en fin, un poquito de colaboración con la fortuna sí que hemos tenido. Pero no será porque España no la ha buscado durante la primera parte. Porque el dominio ha sido total. No ha disparado a puerta Dinamarca. Eso es. Bueno, veíamos los datos. 71% de posesión de España. Apenas 29% de Dinamarca. Pero lo que sí que está claro es que a España le ha faltado ser mucho más agresiva cara al gol. Y le ha faltado generar peligro. A pesar de haber sido muy superior. Y si no me equivoco, vemos ahí ya caras nuevas para saltar al terreno de juego. Creo que es Atenea y Alba Redondo. Ah, mira, por cierto, que veis la camiseta de Virginia Torrecilla. Vaya mala suerte también la que le está acompañando a la futbolista del Atlético de Madrid. Sí, por un lado fenomenal que se recuperó de los problemas físicos que tenía. Pero es que viene de tener un accidente de tráfico grave. Sí, con un desenlace grave. Y la verdad es que muchas veces siempre se dice que parece que las desgracias no vienen solas. Mucho ánimo a Virginia y a su entorno, a sus seres queridos. Y bueno, esperemos que cambie sobre todo esa dinámica. Bueno, soltando los isquios ahí a Andrea Pereira. Bueno, pues cambios para la segunda parte en España. Atenea y Alba Redondo son dos futbolistas de ataque. Veremos si salen o no. De momento vamos a ir descartando a las que ya vemos. Porque está Mariona, está Aitana, vemos Patrick Ijarro y Alexia. De momento Ester González no aparece por ahí. Marta Cardona. Danmapi, Onna, Elaya y veía a Andrea Pereira. Cardona y Ester González se quedan fuera. Sí, parece que justo son las futbolistas que no estamos viendo aquí en el túnel de vestuarios. Parece que sí que va a haber cambio de ataque. No comentábamos también fuera de micro, Robert, que se había visto poco a Marta Cardona. Quizá, fíjate, sí, ya parece que van a entrar las dos. Por el planteamiento de Dinamarca y porque había pocos huecos para que estas futbolistas quizá puedan desplegar todo su juego. Así que parece que Jorge opta por meter frescura en el ataque español. Pues Atenea del Castillo y Alba Redondo. Que Atenea había tenido pocos minutos con la selección española. Porque su debut fueron nada, minutos casi casi simbólicos. Y ahora sí va a tener por delante toda una segunda parte. El futbolista del Depor. Un Depor que este fin de semana gasta ya su última bala para mantener la categoría. Se enfrenta al Betis en un partido que van a poder ver aquí en Vamos. Partido clave. Si el Betis consumar un punto, mantiene la categoría. El Depor tiene que ganar y aún así ya luego esperar para la última jornada ganar. Ganar al Athletic y que el Betis pierda contra el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y cambio también en Dinamarca. Nicole Sorensen para la segunda parte. Segundo cambio que realiza porque el primero lo tuvo que realizar por lesión. Lars Sondegaard al tener que sustituir a Foy. Justo aprovechando la pausa de hidratación del primer tiempo. Y entró en su lugar Gewitz. Pues arranca la segunda parte. Por delante España. Gracias al gol de Tana Bonmaty en el tiempo extra. Y con dos cambios para el segundo tiempo. Jorge Vilda pone sobre el césped. Mantiene a Sandra Paños en la portería. Ona, Mappi, Andrea Pérez, Laia, Alexandria, Alexia, Aitana Bonmaty, Patrick, Jarru y Mariona. Y entran para completar el equipo en esta segunda parte. Sustituyendo a Esther González y Marta Cardona. Entran Alba Redondo y Atenea del Castillo. Vamos a ver en Dinamarca la entrada de Sorensen. ¿Qué supone? Y sobre todo si hay algún tipo de cambio de actitud en el planteamiento. Aunque de momento sigo viendo a la selección danesa con esa actitud. Un poco expectativa a ver qué es lo que proponen. Es un cambio de posición. Yo creo, no creo que cambie mucho el planteamiento. Veremos si es así. Se ha quedado fuera Matzen. Alba Redondo se hace con la pelota. Previo resbalón. La pelota de Alba atrás, Alessandri. Bonmaty filtra el balón. La pelota que se quedó a la espalda de Atenea cuando devolvía Alba Redondo la pelota. Aún así no termina de despejar la pelota en largo Dinamarca. Se encuentra con un pequeño problema. Esbaba que se traduce en que España vuelve a recuperar la pelota en posiciones de finalizar jugada. A Alexia, a su paso aparecían varias futbolistas danesas. No podía seguir progresando la capitana de la Roja. Despeja Vai a saque de banda. Aitana dentro del área. Balón para Atenea. Arrasea el balón a Atenea. Sale la bola rebotada. No termina de golpear Junga en un despeje en largo. Finalmente sí que le termina llegando a Harder, la futbolista que más peligro ha transmitido en el partido por parte de Dinamarca. Patrick Guijarro. Aitana de nuevo. Atenea. Catenín Vai que dejaba espacio a Atenea, pero la futbolista Cántabra ha preferido jugar atrás. Cambio de juego largo de Andrea Pereira buscando a Mariona, que estuvo tentada en un momento de echar la mano al balón tras un bote que hizo salir a la bola directamente disparada sobre la línea lateral. Y si comentábamos antes la buena noticia Robert de la Liga Profesional, también destacar que esta selección, la selección danesa, hizo una huelga ya en 2017 para igualar sus salarios en las concentraciones de la selección a los que estaban cobrando los chicos. Así que también vemos como esa reivindicación va sucediendo en todos los países. Son procesos que se van produciendo más lento de lo que a todos nos gustaría, pero van cumpliendo objetivos finales. Todo el mundo pueda estar en igualdad de oportunidades y de condiciones. Enrique Sebecki juega atrás, Stineval y Sager, pelota para Len Kristensen. Juega Kristensen en corto, el balón sobre Gevitz. Metió Sorensen en la punta de la bota, la futbolista que ha entrado en esta segunda parte por parte de la selección danesa. Es la que trata ahora de protagonizar esta jugada de ataque, esta oportunidad de la cual se estira un poco el conjunto visitante. Alexia en ese duelo de capitana se impone a Harder, bola para Bonmaty, largo el balón, la diagonal para Alba Redondo que mete la directa, mete el turbo para marcharse de su marca. Sebecki que cierra Alba, Alba que recibe la pelota de nuevo por parte de Mariona. Mariona, centra Mariona, balón dentro del área, pelota para Bonmaty que puede volver a sacar el disparo, Bonmaty que circula por la frontal del área, alarga la bola, Tenea, se quedaba sin apenas espacio, tira a autopase. Balón abajo, balón a córner porque ha llegado a tocar la pelota en el último momento, Balisager. Y Balisager que al final es la jugadora que termina contactando en el último momento con la pelota, pero que vemos como por... ¿Desde dónde tiene que recular? Sí, por un mal despeje que realiza al principio, por no ser contundente en ese despeje que le deja el balón también muerto a Aitana, se genera también esta ocasión de peligro, falta contundencia en la defensa danesa. Con el sol de cara, Alexia Puntellas podrá en juego el primer córner a favor de España en esta segunda parte, quinto del partido. Bombeado, cae el balón dentro del área para salir repelido sobre la frontal. Alexia, aquí en el sol, lo mismo que en el córner, estaba molestando, ahora le ha terminado de anular la posibilidad de leer bien la trayectoria de la pelota que había puesto su compañera. Patry, Mariona, que vio como la pelota se escapaba a su espalda, estaba en una posición más adelantada. Ona Batlle, Patrick Guijarro, se ve que cerraba Guijarro, esta jugó con Ona, Ona atrás, sobre Mariona, se mueve Alba, se movía también Atenea, la pelota que regresa a la zona defensiva española. Aleixandri, se frena, se quita de encima, es Bava, filtra la bola buscando al bar redondo el balón que sale a saque de banda. Laia, con el exterior, trataba de cambiar la dirección de la pelota Atenea, no consiguió llegar a tocar la pelota de una forma contundente. Mappi, Sorensen, Nadim, balón rebotado, golpeó en Trollesgar, le llega a Mappi que juega con Patry. Laia, arranca Alexia sobre la banda derecha donde también está Atenea, la futbolista del Depor que coge el balón, empieza el viaje en dirección hacia el área de Dinamarca. Con un balón largo de Alexia, tratan de saltarse pasos, la selección de Jorge Vilda. Centro de Ona, va hacia el primer palo, aparece la cabeza de Baris Sager, también un poquito más contundente la de Trollesgar, Mariona. Y en esta segunda mitad yo creo que España haciendo cambios de orientación más largos, sobre todo volviendo a jugar atrás, lo podemos ver ahora con las centrales, con Mappi, con Pereira, e intentando buscar con más rapidez a las jugadoras de banda. Vemos a Atenea que ya ha entrado en contacto con el balón en dos ocasiones, mucho más quizá que la influencia que ha tenido por ejemplo Marta Cardona en el primer tiempo. Simplemente, al final, por la propia movilidad que va a generar en la defensa de Dinamarca. Valis Sager, Rikesebeck, Ginga, Valis Sager, presión Alba redondo, la presión de Alba. Ha heredado el papel que le había dado Jorge Vilda a Ester en la primera parte, la de ser ahí ese primer punto de ataque. Bueno, y ya vemos perfiles bastante distintos, ha sido ejercicio de calentamiento en la selección española. Cuidado ahora porque se habían juntado tres futbolistas danesas contra una española con este balón largo. Está de Nereza de Aguirre y Olga Carmona. Sí, Ivana también estaba haciendo ejercicios de calentamiento. Nadim quería buscar a Sorensen, metió el balón muy al interior, Sorensen buscaba la pelota más por banda. Mappi. España que sale sin ninguna dificultad en las situaciones de presión de Dinamarca y ahora vemos que Alexia tiene espacio para hacer daño. No acertó en el pase. Gevitz para Kristensen, Kristensen con Valis Sager, presiona Mariona, está a punto de llegar al balón. Sebeck es la que termina perdiendo la pelota. Mariona. Andrea Pereira. Guijarro. Mariona. Guijarro de nuevo. En profundidad la pelota en la incorporación de Ona Badge. Tira al centro, pierna izquierda. Y a punto de despejar la pelota dentro de su propia portería, la selección danesa. Sí, Valis Sager, yo creo que no se ha entendido con Kristensen. A lo mejor quizá la portera no avisa a la central porque, vamos, era clarísima, ¿no? Era de libro para que la portera se hiciese con el balón y, sobre todo, pues evitar otro córner en contra. Pues otro más para España. Que sigue con, en fin, ese debe, ¿no? De que en los saques de esquina no se termina de... De generar peligro. Ya pasó en el anterior amistoso contra Bélgica. De momento contra Dinamarca se repite. Balón de Alexia buscando a Mappi. Ahora sí, llegó a conectar el remate de España. Llegó a terminar en una jugada balón parado. Sí, porque son buenas las rematadoras que tiene España. Sobre todo, bueno, Mappi y León con su envergadura, Patria y Jarro. Alessandri, que también estaba por ahí. Sí, la hay Alessandri. En saques de esquina. Genial, mucho peligro. Sí, es importante. Las acción se va a comparar en el Atlético de Madrid. Balón de Balisager. Mappi, que consigue desplazar a Nadim cuando llegaba a la pelota y se enfada a Nadia Nadim. Pidiendo otro tipo de pase a sus compañeras. Aitana se va por dentro. Abre sobre Atenea. Esta recibe el balón. Atenea atrás. Alexia. El disparo golpea en Ghevitz que despeja en largo. Patria. Mappi con Ona. Intenta la jugada individual Ona para marcharse de Sores. En lo consiguió de primeras. Desistió de seguir progresando hacia el interior. Dejó la pelota atrás. Que ahora la tiene Mariona. Al balón largo. Aparece Alexia. Bota el balón. Atrapa Len Christensen. ¡Aplausos! 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 Vuelve a repetir. Guión de sacar la pelota jugada desde atrás. Dinamarca. Xinga. Nadim. Mappi con Nadim. Una marca casi casi que parece individualizada. Sí. Sofí Xunga. Sofí Esbaba. La primera vez que aparece en posiciones de ataque en esta segunda parte. Recorta Esbaba. Se quiere marchar de Alessandri. Alessandri que insiste, insiste. Mete cuerpo. Se ayuda del brazo. Esbaba que termina perdiendo el control de la pelota. Y esa que dé puerta para España. Sí. Ahora Dinamarca tiene que volcarse un poquito más arriba. Tiene que ser más ofensiva. Eso seguramente le genere muchos más problemas atrás. Pero con el resultado en contra en el marcador no tiene otra. Pues más cambios. Pues parece que va a ser Xunga. Justo que se va a ir. Bueno, es Troelsgaard. Bueno, puede haber doble cambio en Dinamarca. Troelsgaard para la que entre Katherine Kruhl. Fue titular Kruhl en el último partido. Sí. Y en España se marcha ONA y entra Olga Carmona. Pues Olga Carmona al lateral. Este que ya fue titular en el último partido ocupando esa posición. Sí, bueno, en ambas selecciones los cambios están siendo posición por posición. Y por Esbaba efectivamente también se ha marchado. Y entra Snerle. Y ahí va. Entra en acción Snerle presionando por primera vez la pelota que no consigue cortar. Tiene Aitana. Aitana que juega arriba con Alba. Redondo juega atrás. De nuevo Bonmatín. Aparece Olga Carmona. Primera intervención de la futbolista del Real Madrid en este partido. Mariona. Se va hacia la frontal. Mete la pelota dentro del área. Alexia. Y ahora sí ha llegado Valizsager contundente. Todas las dudas que me había estado transmitiendo en las últimas jugadas las acaba de borrar de un plumazo. Llegando tan decidida a quitar la posibilidad de remate a Alexia. Sí, yo creo que justo Alexia también se le va el control unos metros. Y ahí está muy contundente. Que era, como bien decía Robert, lo que le había faltado a esta futbolista durante la primera mitad y lo que llevamos de segunda parte. Y ahora tenemos ahora jugando, sacando la pelota Valizsager. Y de nuevo Nadine y Mappi emparejadas. No sé quién de las dos busca más a la otra. Pega largo Andrea Pereira. Evitz. De cabeza también. Da la réplica Patrick Guijarro. Valizsager, balón largo. Nadine de nuevo con Mappi midiéndose. En ese duelo ambas futbolistas se volvió a imponer Mappi. Paños. Pereira. Llegamos a la hora de partidos. Parecía que se había entretenido. Llegó Sorense muy decidida. Pero Patrick Guijarro solventó bien la presión. Ahora España está en superioridad. La pelota para Mariona. Se mete Olga Carmona dentro del área. Sigue Mariona. Circula en paralelo a la frontal del área. No saca el disparo. Mappi parece que... No sé si se estaba doliendo. Simplemente colocando la espinillera de la pierna derecha. Esperemos que sea esto segundo, Robert. Carmona. El golpe de Carmona se fue abriendo. No fue bueno. La presión de Sorensen. Precipitó el golpeo de la defensa. Y se fue el balón fuera. Gébitz. Intenta de segundas. Gébitz no termina de sacar la pelota. Alexi Arrasé al balón. Alba. Fuera de fuera. Alba que no protesta lo más mínimo. Parece que era ella la primera que tenía bastante claro que estaba en posición adelantada. Cuando metió... Uf, pues... ¿Qué quieres que te diga? Pues no lo es. Desde esta perspectiva no lo es. Desde esta no lo es. No lo es. Y España que ahora sí que está generando peligro. Se está encontrando muy en los espacios. Es cierto que ahora Dinamarca está un poquito más volcada en el campo de España. Más subida la presión. Pero esto era lo que yo creo que necesitaba. Que las jugadoras de ataque entrasen en contacto con el balón. Gébitz juega con Kuhl. Kuhl atrás. Balizaguer con Christensen. Alba redondo que anda rondando la frontal del área. Sigue presionando España. Se asuma también a Itana Bombay. Insistente en la presión sobre Balizaguer. Que se quita la pelota de encima. Patrick Jarro baja el balón. Recupera Alexia. Toca Kuhl. Carmona que quiere evitar que la pelota se marche fuera. Porque era consciente que le había golpeado a ella el balón en el último momento. Juega atrás sobre Paños. Mappi. Jarder vuelve a hacer una de estas de la primera parte. En vista que no sube nadie a presionar. Voy a moverme ahí un poquito arriba. Y tratar de arrastrar a mis compañeras en ese ejercicio de salir del campo. Mappi. Mariona. Sorensen que obliga a Mariona a jugar atrás. Corre Pereira tras la pelota. Alisandri. Con Atenea. De nuevo Laia. Este nuevo Mati indicándole a Pereira que jugase sobre Mappi. Es lo que hizo. La pelota le llega a Mariona. Mariona que juega con Olga. Intenta la jugada individual. Olga intenta el autopase. No lo consigue. Sorensen. Pone un poquito de pausa. Sorensen juega atrás sobre Sebeke. Sebeke con Balisager. El pase no es del todo bueno pero termina llegando a Yunga. Toca Snerle. Con Vai. Yunga de nuevo. Es Snerle que gira. Y se encuentra con Alisandri que ha vuelto a recuperar la posición. Yunga nuevamente. Bola para Kuhn. ¡Viva! ¡Viva! Nada que ver esta selección de Dinamarca. La que hemos visto en la primera mitad. Incluso esas imprecisiones que hemos comentado Robert en la primera mitad en los pases. Que tenían mucha dificultad para seguir con el balón jugado. Ahora acabamos de ver una ocasión en la que sí que son capaces de encontrar campo rival proponiendo. Así que Kuhn por lo menos consiguió mantener la posición con algo de criterio. Sorensen. Kuhn. El saque de banda es para Dinamarca. Nadim. Kuhn. Valisager. Alba Redondo presionando Valisager. El pase de la central fue cortado por Carmona. Gewitz que corta. Valisager que recupera. Y hay una falta previa sobre Alba Redondo. No, sobre Alexia era. Pita la colegiada la falta anterior. Era sobre Alexia. Pereira. Pereira. Mappi. Nadim que trata de echarle el guante a Mappi. Lo he dicho, en un duelo entre ambas que se está repitiendo muchas veces en este partido. Sí, sobre todo yo creo porque Mappi debe tener la directriz al final de que Nadim intente contactar lo menos posible con el balón. Si lo hace siempre que sea de espaldas. No deja de ser la máxima goleadora de Dinamarca. Y es cierto que cuando Mappi sale en conducción pues no va a ser otra que Nadim la que intente frenar a central española. Cambio de juego de Andrea Pereira. Sobre Olga Carmona. Carmona para Mariona. Mariona que tiene pausa para pensar qué hacer con la pelota. Guijarro. Mariona de nuevo. Alba Redondo que se mete dentro del área. Mappi que toca la bola. Se la devuelve a Mariona. Está Guijarro pidiendo la pelota por el interior izquierdo. Jinga evita que Alexia avance. Atenea. Ahora lo intenta por la banda derecha España. Atenea que tira la diagonal. Se va Atenea. Gevitz que se lleva un pequeño caño por parte de Atenea en su transición hacia la zona de ataque. Pelota larga. Carmona que consigue llegar. Tira al centro. El remate de primera no es buena por parte de Atenea. Y la colegiada deja seguir. Lo dicho. Está permitiendo ese tipo de contactos en el partido. Así que hay que tratar de aprovechar y entrar a esas disputas. Vaya. Falta de saque. Pues esto. Esto sí que es poco habitual. Sí. Un poco habitual que se sancione. Si uno se pone escrupuloso probablemente se pudiese invitar varias de estas en los partidos. Bueno, pues vale para Dinamarca. He visto saques peores de banda. Sin ninguna duda. Creía yo que era algo más grosero. La falta de saque por parte de Olga. Pero lo he dicho. Se ha visto saques de banda en peores condiciones que no se han sancionado. Pereira. Guijarro. Mariona. Doblada por Carmona por banda izquierda. Mariona se apoya. Uf. En Alexia que se ha escuchado a la perfección el golpe que se ha llevado en la espinilla. Laia. Atenea. Laia que se va al ataque. Atenea del Castillo que juega atrás sobre Andrea Pereira. Mariona. Vuelve a la banda izquierda. Lo tiene Carmona. Se mueve Alexia. Carmona. Tira al centro. El balón que va a puerta. Y Christensen que no lo ha visto nada claro. Así que ha dicho balón a córner. Se envenena el balón de Olga. Yo creo que la intención era un centro al barredondo que entraba. Pero sí que es cierto que se complica. Y al final Christensen palmea para sacar el peligro. Pues si no me fallan las cuentas es el séptimo saque de esquina que va a tener España en este partido. Y el grafismo me lo confirma que está bien. Así que séptima oportunidad. En la última ya sí que España consiguió finalizar jugada con un remate de Mappi. Al balón al primer palo. ¡Gol! Metió la cabeza Patrick Guijarro. El balón que salió disparado hacia el segundo poste. Así que España en el séptimo saque de esquina. Ahora ya sí consiguió hacer daño. Y doblar su ventaja en el marcador. Eso es Robert. Si hablábamos de que las acciones habíamos parado. Quizá era una tarea a mejorar por parte de España. Pues ya llega Patrick Guijarro para demostrarnos que ya tienen bastantes lecciones aprendidas. Y a la turno para en la repetición analizar bien cómo ha sido Estigó de este remate. Como Patrick Guijarro mete la cabeza. Y efectivamente pues casi casi es con la coleta con quien golpea la pelota. Pero sale escupida con mucha violencia hacia el segundo palo. Elena Christensen no puede hacer nada. Así que doblando la ventaja. España en el marcador. Metiendo un poquito de tierra de por medio. Sobre todo eso. Consiguiendo llevar a buen término y generar peligro con un saque de esquina. Cosa que le estaba costando bastante España. Y que nos hemos acercado casi casi a esa. Ecuador de la segunda parte. Pues tiempo para la pausa de hidratación. Ha sido un gol Robert. Si el de la primera mitad decíamos de Aitana. Que entraba la pelota mordida. Quizá en uno de los golpeos. Pues menos técnicos. O menos efectivos de Aitana. Aquí vemos también un remate de Patrick. Dada la vuelta. Bueno yo creo que Patrick no sabe ni cómo remata ese balón. Pero al final consigue el 2-0. Sí pero ya por lo menos es esa sensación. De que llega un balón centrado en un saque de esquina. Con peligro suficiente en la generación de la jugada. Como para que con un poquito de colaboración. Pues termine creando problemas. Yinga es la encargada de llevar la voz cantante. En esta pausa de hidratación de la selección danesa. La selección danesa en la que Nadia Nadim. Lo estábamos hablando antes. Aunque no lo hemos comentado durante la retransmisión. La futbolista con atacante. La número 9. Tiene una peculiar historia. Y una peculiar forma de llegar. A la selección. Al final es una refugiada afgana. Que llega con 10 años a Dinamarca. Es la primera jugadora nacionalizada. En vestir la camiseta de la selección danesa. Y bueno yo creo que es un ejemplo también de superación. Estudia medicina. Es deportista de élite. Al final futbolista profesional del PSG. Y sin duda es una historia peculiar. Finalizada la pausa de hidratación. Por delante tenemos 20 minutos más el añadido. De este partido amistoso. Que servirá para cerrar la temporada futbolística. Para ambas selecciones. Presiona a España arriba. Recupera la pelota. Atenea del Castillo. Se mete dentro del área. El pase puede que sea demasiado largo. Y efectivamente lo era. Ese autopase con Gevitz. Pecote optimista. La futbolista del Deport. Yo creo que a la altura que se encontraba ya. El terreno del juego. Gevitz apenas tenía que interponerse un poco. En su trayectoria de carrera. Para evitar que Atenea llegase a contactar con el balón en línea de fondo. Bueno. Eso creo que Atenea también en esa situación. En velocidad es uno de sus fuertes. Así que tenía que probar suerte. Bueno. Esto es noticia. Saquen largo. Por parte de Dinamarca. Sí. Ha cambiado bastante el planteamiento. Lo podías anticipar al principio también Robert. Que sí iba a seguir igual. Es cierto que sigue manteniendo un bloque medio bajo. Pero en muchas ocasiones sí que sube un poquito esa presión. Y sobre todo con balón. Quizá intenta más proponer. Mantener la posesión. Más que rifar balones arriba. Alexia con Andrea. Llega Ghevitz. Fulgurista que no estaba en el onzi inicial. Pero que entró en la pausa de hidratación de la primera parte. Debido a la lesión de Fogier. Mariona. Alexia. Trataba de tirar un autopase. Ahora quien se lleva el caño es Olga. Cargo de Kuhl. Pero la pelota le ha llegado a Alba. Largo el balón. Alexia que se exprime para llegar. Pues saca el saque de esquina. Ella que hizo que la pelota golpease en Balitzsager. Poco más podía sacar a Alexia de esta jugada. Porque llegó muy, muy apurado. Muy forzada, sí. Sí. Un pase que llevaba mucho recorrido. España viene de conseguir un gol en el último saque de esquina. Y en el anterior de rematar María León, Mappi y finalizar jugada. Turno ahora para que saque Mariona. Va hacia el primer palo. El balón que bota sale rebotado. Le cae Alba Redondo. Juega atrás. Le llega a Mariona. Alba de nuevo. Mappi. Trataba de hacer la pared. Alexia también. De hacerle llegar la pelota a Alba Redondo. No lo consiguió. Le cae la pelota a Harder. Y le dura muy poquito. Recupera Itana Bommati. Rapidísima. En ese ejercicio de presión tan adelantada. Harder que sí decíamos en la primera mitad. Que está sacando Petro de todas las acciones. Es cierto que ahora todas las que ha contactado con el balón. También tiene dos o tres futbolistas de la sección española encima. Pero no está sacando nada. Ni siquiera continuidad de la jugada. Cada vez que sus compañeras intentan o consiguen contactar con ella. Sí. Todo ese elemento diferenciador que tuvo en la primera parte. En esta segunda se ha diluido. Se ha quedado casi al nivel del resto de sus compañeras. Sí. Incluso vemos que con una posición más adelantada. Dinamarca ahora está jugando con doble pivote. Dos medios centros. Sobre todo yo creo que para adelantar a Harder. Cambian dibujo de 1-4-3-3 a 1-4-4-2. Y eso a lo mejor ha dejado fuera. ¡Uh! Recorte de Alexia. Fantástico. Y en el último momento. Yunga. Cortó lo que se antojaba como una asistencia hacia el punto de penalti. Otra sotana más que deja por el camino. ¿Y ya son dos? Alexia, sí. Mariona. Sorensen que cierra Mariona. Esta juega atrás sobre Aitana. Y es Aitana. Patrick Guijarro está por delante de ella. Yunga. Que llega ahí. Un poquito tropezándose sobre Patrick Guijarro. Pero no sé si fue efectivo como para hacerle perder el balón a la futbolista española. Aitana Bonmaty. Mariona. Y Patrick parece que... Sí, de su último choque, ¿verdad? Sí. Con Sorensen. Ha salido ahí un poquito dolorida. ¡Vamos! 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 Alexia. Se quita de encima Sorensen. Juega con Olga. Olga tira la diagonal. Se quiere meter dentro del área. Centra raso el balón hacia el segundo palo. Aparece Gai para despejar en largo. Pero por oportunidad. Agarrones de Nadia Nadín con Mappi. De una a la otra, de la otra a la una. Y la falta es de la atacante de la danesa. Una más, ¿no? De todas. Y comentaba que el balón que consigue meter Olga Carmona es un balón espectacular, ¿no? Tenso. Bueno, a ras del suelo. A punto de penalti. Es cierto que en ese momento Alba Redondo está muchísimo más adelantada. Y yo creo que ese timing, ¿no? De entrar a remate. En ese caso, Alba, bueno, se adelanta a ese paso de Olga. Alexia. Alba le pide el balón a Alexia. Hacia y lleva la pelota, pero Balisaguer lo estaba esperando. Cuatro futbolistas españolas que llegaron rápido a presionar. Aunque ha habido un... Parece que un pisotón por parte de Itana Bomatti, que es lo que ha visto la colegiada. Y ha sancionado como falta. Itana Bomatti, la autora del 1-0. El 2-0 ha sido a cargo de Patrick Guijarro. Y 15 minutos quedan para que la selección femenina de fútbol, pues dé por finalizada la temporada. Sí, con números de récord, ¿no? Ya serán, pues bueno, se van a juntar muchos más días sin perder. Serán 10 victorias seguidas. Otro partido más sin encajar gol, si esto termina así. Bueno, pinta tiene, porque vamos... Sí, no, ha generado mucho peligro Dinamarca. Otro día más que la camiseta, no hace falta que pase por la lavadora. Alexia se hizo con el balón. El rechace la favoreció. ¡Oy, oy, 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 oy! Y hoy quería buscar ese balón que se transformase en el 3-0 con un golpeo por alto que superase a Christensen y se ha debido escapar por realmente poco. Ojo que la intención es muy buena. Yo creo que ve un poquito descolocada, ¿no? Lateralizada a la portera danesa Christensen y valiente en el intento Alexia. Ahora, doble cambio en la selección danesa. Harder, capitán, abandona el terreno del juego. Sí que se había diluido en esta segunda parte. Entra Larsen, que también fue titular en el partido de la Australia. Y Zomsen es la otra futbolista que entra al terreno de juego. ¡Gracias! Pues ha ido bajando el nivel un poco de la selección danesa con los cambios. Por lo menos en cuanto a caché de currículum. Sí, yo creo que en ese sentido la selección danesa no tiene un vestuario, no tiene un banquillo muy amplio, ¿no? Y entonces yo creo que se nota mucho, sobre todo cuando Nadine y Harder están fuera del terreno de juego, a pesar de que hoy no han brillado, quizá, como es habitual verlas. Snerle, que se movió rápido sobre su posición. Snerle, que arrancó colocándose muy pegada a la banda, pero se ha ido más hacia el interior. Bueno el recurso de Kuhl, buena esa ruleta para salir de la marca a la que estaba siendo sometida. Aguanta Kuhl, sigue Kuhl, pica la bola. El pase es buenísimo. Larsen, que se ha quedado con las ganas de conectar el disparo, porque ha aparecido rápida Sandra Paños para hacerse dominadora de la pelota dentro del área. Mappi, que ahora igual se encuentra un tanto extraña, viendo que no está Nadia Nadine por ahí. Y que es Larsen quien se coloca en punta. Sí, vuelven a cambiar un poco el dibujo, ¿no? Ahora sí que vuelven a tener una referencia única en ataque, en este caso es Larsen. Ginga, que no consigue su objetivo, que era quitarle la pelota a Patrick Guijarro. Abre Patrick sobre la banda derecha. Laia Alessandri se hace con el balón que ahora pone en los pies de Atenea. Atenea del Castillo, balón atrás sobre Laia. Pereira. Orfelilda preparando otro cambio más en la banda. Alexia, Alba, Patrick. Pide la pelota a Atenea. El balón se queda un poquito más atrás. Daba la sensación que la jugadora del deporte quería el balón un poquito más profundo. Va ahí, que ve como la pelota transgolpeada en su pierna se marcha por encima de la portería de Christensen. El disparo de Atenea se transforma en saque de esquina. Preparado un cambio más en España. Esperará Jorge Vilda realizarlo tras este saque de esquina. Y ya son 10 a favor de España. Lo de Alexia, el primer palo y otro remate de cabeza. Bueno, está claro que sí que ha ido mejorando España en los saques de esquina conforme ha ido avanzando el partido. Sí, sobre todo porque ya está empezando a generar peligro y bueno, casi nos quedas de gol. Pues Patrick Guijarro que se marcha, autora del segundo gol. Y momento para que debute Ana Torrodá. Una jugadora más, ¿no? Que debuta en esta selección española, esta selección española joven. Que da oportunidades y bueno, yo creo que son buenas noticias ver cómo al final, sobre todo, tenemos futuro. Querían por tener minutos Claudia Pina y Rosa Márquez. Si es que lo considera Vilda adecuado en este partido, el, bueno, dar ese ya simbólico salto, ¿no? A las futbolistas con el equipo absoluto. Y también, pues eso, adelantando ciclos. La presión de Larsen que se queda en nada, sangre fría por parte de la pareja de centrales y la guardameta española que consiguieron combinar el balón. Ya con la pelota, dando en contacto con ella, Ana Torrodá. Juega con Bob Mati. Aitana con Alexandri. Pereira. Snerle que presionaba a Pereira. No se puso nerviosa la central española, a punto de recuperar Thompson. No lo consiguió. Mappi que estuvo muy rápida. El público que reconoce el ejercicio de la central del FC Barcelona de estar muy atenta y muy valiente a la hora de lanzarse a su suelo a por esa pelota. Se queda a mitad de camino el balón. Y se marcha afuera. Se ve que de cabeza no consiguió enviar a un sitio mejor el balón. Y esta es la última jugada como se lanzó con todo decidida Mappi León a evitar que Thompson se hiciese con la pelota. Pues esto termina así Robert, que tiene toda la pinta. Ya Dinamarca será una selección menos a la que España no ha ganado. Quedan nombres importantes todavía como Alemania, Estados Unidos, Francia. Con la pelota Mariona que se ha quedado sin poder llegar a ceder en condiciones al balón porque se ve que es muy grande y ha interpuesto su cuerpo entre el balón y la futbolista española. Nueva ocasión de peligro para ampliar el resultado. Que puede llegar ahora. Tenía que, trataba de pedir el balón que le llegase y no terminó de cumplir su objetivo. Mariona, que tenía muy claro que tenía ahí el hueco de la escuadra, tenía el tiempo suficiente y es donde quería colar el balón. Vuelve a intentar lo que ya intentó Alecia hace cinco minutos. Ese balón colocado con un toquecito que coja rosca y encontrando la escuadra más alejada a Christensen. Vuelve a las andadas Dinamarca sacando el balón jugado desde prácticamente la línea de fondo. Gevitz. Y todavía a estas alturas de partido, minuto 80, sin haber tirado a la portería Sandra Pañus. Gachinvay, que fue objeto de falta en esta última jugada. ¿Y qué va a poner el balón en movimiento también? Bueno, pues balón para España. Las prisas en la ejecución no fueron buenas compañeras de viaje. Alexia. Andrea. Mappi. Mariona con Alexia. Alexia con Aitana, que se ha llevado un recadito por parte de Gevitz. Y Gevitz no se va a llevar tarjeta, simplemente una ligera reprimenda por parte de la colegiada. Bastante ligera debido a la sonrisa, sobre todo. No parecía tampoco ser una regañina como muy contundente. Mariona. Torrodá. Sube rápida la presión Kul. Torrodá que se quitó de encima a la danesa con un rápido toque que hace que la pelota llegue a Mappi. Con Mariona. Bola al interior. Alexia. Torrodá. Pereira. Alexia. Atenea. Alexia. Perdón, Alexia. Alessandri. Mappi recibió el balón, tocó largo. Thompson que de esa manera se quedó ya sin opciones de presionar a la central. Mariona. Thompson que tiene que recular bastante. Olga en el uno contra uno con Sebeke. La devolución con Alexia. Olga que cae. La colegiada que lo ha visto muy claro, que enseguida ha dicho que no hay nada. Sebeke que se encuentra con Olga un poco enrabitada después de que esa última jugada no haya obtenido el premio que ella quería. Alba que... No, ahí se Aitana. Quien se gira. ¡Y gol! Ahora sí, la jugada es de calidad, como colocó el cuerpo. Se sacó de encima la marca, giró y encaró portería para con un disparo duro. Y abajo pone en el tercero, segundo de Montmartre. Este sí que es un gol característico de la selección española, característico de Aitana, con calidad, bajándose de la defensa y ya pone una distancia en el marcador inasumible prácticamente para lo que queda de partido para Dinamarca y sobre todo por cómo se está dando el juego. Y España con números de top 10. Uno de esos objetivos que también decía Bilda, que estaría muy bien terminar esas posiciones simbólicas. Hacen arriba, pues se marcha Bonmaty, turno para varios debuts, porque ahí está Claudia Pina y he visto a Rosa Márquez. Bonito regalo, yo creo, que hace en este caso el seleccionador a ambas jugadoras, de poder disputar minutos de debutar. Y dar descanso también a jugadoras tan importantes en su club como en la selección, como son Aitana y Alesia, que llevan unos cuantos minutos en esas piernas. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? Que es que aparte los nombres por los futbolistas de las que entran debutando, tanto Rosa Márquez como Claudia Pina, son palabras mayores, ¿eh? Sin duda. Pues Aitana que se marcha con dos goles más en su cuenta particular, lo he dicho, con una jugada muy adecuada a su nivel. El primer gol lo dijimos, bueno, pues el remate nos salió todo lo duro que nos tenía acostumbrados en sus golpeos y acompañó una dosis de fortuna. Ahora para nada. Ahora ha sido gol marca de la casa. Y quedan tres minutos para llegar al 90. España y Bilda, que va a cerrar esta doblecita de partidos amistosos con cuatro debuts en la absoluta. Con Amayur, con Claudia Pina, con Rosa Márquez y con Ana Torrodá. Bueno, el recorte de Sorensen, sigue avanzando Sores en el disparo, atrapado por Sandra Paños. Sandra Paños, que ha tenido una labor complicada durante el partido, porque con pocas intervenciones debe ser difícil, ¿no? Mantener sobre todo la concentración. Veinte ocasiones generadas por España, de las cuales ocho fueron entre los tres palos. Y de esas ocho, tres terminaron dentro de la portería. Mapi, con Andrea. Entra rápida por banda derecha, Atenea del Castillo. Se frena Atenea, Atenea va y delante Atenea, que tira a uno de sus ya habituales latigazos para tratar de sacarse encima a la defensora. Ahora le vio bien las intenciones que a Trinfai. Que la termina por el suelo, siendo agarrada por Atenea. Había sido Sorensen, que tuvo que bajar a hacer la cobertura a Bay después de esa última jugada. Evitz. Largo, cómodo para que España recupere la posición del balón. Mapi. Olga. Mapi de nuevo. Con calma ya España, ¿no? A disfrutar de estos últimos minutos de partido. Olga, Torrodá, de nuevo Olga, balón para Mapi, Larsen, que está ejerciendo esa posición de única futbolista en ataque, presionando la salida al balón de España, que ahora sí le sale bien a Dinamarca, recuperando la pelota en campo español. Corta Carmona, balón a saque de banda. Balón de Sebeke. El giro rápido no termina de concretarse en un disparo por parte de Snerle. La contra para España conduce a Atenea, acompañada por Alba. Le volvió a quedar el balón un poco largo tras el control a Atenea. Gevitz que sacó en largo y esta puede ser ya la última del partido. Intentona por parte de Dinamarca. El balón va a llegar por banda izquierda. Alessandri tratando de cerrar la incorporación de Sorensen, que desde línea de fondo centra. Y el balón se ha marchado fuera. Cogió una comba bastante complicada. Tras su centro el balón salió fuera y luego volvió a entrar. Tres son los minutos que se han añadido. Mappi. Torrodá. Mappi. Si Dinamarca no presiona, España puede seguir tocando y tocando ahí atrás. Pereira. Mappi. Ahora sí, parece que Dinamarca se anima a presionar un poquito arriba. España que trata de aprovechar ese efecto acordeón. Que se haya estirado un poquito Dinamarca y tratar de meter el balón arriba. Y que tengan metros un poquito de espacio. Las jugadoras de ataque no lo consiguieron. Larsen. Mappi que se vuelve a poner en uno contra uno. Claudia Pina. La futbolista del Barça que no puede progresar. La futbolista del Barça aunque todavía queda... Sí, todavía en el Sevilla. Todavía queda un partidito. Sí, sí. El desenlace de esa sesión. Pina. Pina que puede sacar el disparo, se le dejan. Claudia Pina que arma la pierna, el balón barrazo. Y se escapó cerca del poste y no hubiese ido de forma mejor de debutar con la selección absoluta que marcando gol. Y eso es lo que ha estado a punto de lograr Claudia Pina. Valiente Claudia Pina porque sin duda en tu debut arriesgarte también a tirar a portería desde esa distancia. Es una jugadora con mucho carácter y en situaciones así lo hace evidente. Y ahí veíamos una más y yo de aquí otra más de Mappi en un uno contra uno llegando a cortar la jugada. No sé si ha visto tarjeta amarilla que la colegiada llevaba a la mano o ha sido el silbato que es amarillo. Pues igual la tarjeta amarilla la ha visto ahora Alba, sí, por obstaculizar el saque de la falta. Eso es. Valisager va a poner la pelota en juego. Quedan apenas 15 segundos para que termine el partido. 15 segundos para que España acumule 10 partidos consecutivos sin ganando, no sin perder, ganando. Y sin encajar gol. Son números de récord y números sobre todo que nos hacen soñar un poco en esa Eurocopa del año que viene. Pues final del partido, lo dicho, números redondos para España. 10 partidos seguidos ganando, 10 partidos seguidos sin encajar gol. Victoria por 3-0 ante Dinamarca con doblete de Aitana Bombatí que marcó en el 46 y en el 86. Y Patrick Guijarro marcó en el 68. Bueno y vemos en pantalla la alegría de las debutantes, la alegría de una selección que como he dicho hace unos segundos tiene números de récord, Robert. Pues hasta aquí la temporada para la selección femenina de fútbol española. Tania Tabanera, gracias por tu compañía y tus comentarios. Un placer. Y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Todavía queda una jornada de la primera Iberdrola y ahí tienen a la gran protagonista de este partido, Aitana Bombatí, con dos goles. El primero y el tercero de la selección española, Patrick Guijarro marcó el segundo. Gracias por habernos acompañado, sigan disfrutando del deporte.